¿Cómo obviamente influye dentro de las búsquedas y el ejercicio que los tradicionales turistas obviamente tienen a partir de este reencuentro y esta llegada otra vez a la presencialidad? Bueno, pues hola, muchas gracias por la invitación. Definitivamente la guía Travel Hacker, que es un clásico para cada, pues es una herramienta que le permite a los usuarios de una manera muy fácil y muy rápida identificar cuál puede ser ese destino para planear sus próximas vacaciones. Lo que hicimos básicamente es tener tres secciones basadas en las búsquedas de nuestros usuarios y identificamos cuáles son esos destinos con más demanda, tanto domésticos como internacionales y adicional a esto sacamos una sección de destinos impervibles de Latinoamérica. Y a cada una de estas secciones, a cada uno de estos destinos, el usuario va a poder encontrar una pequeña descripción de qué va a encontrar en ese destino, las tarifas promedio en vuelos, en hoteles, en renta de autos, para darse una idea de cómo puede llegar a planificar su próximo viaje. Por supuesto, para los destinos internacionales, también agregamos todas las restricciones que puede tener, que tiene que tener en cuenta el viajero para ingresar a un país por fuera de Colombia. Muy bien, finalmente háblanos de la parte tecnológica de esta guía y cómo personaliza obviamente los perfiles de los diferentes usuarios. Bueno, nosotros realmente cuando generamos toda esta data y todos estos informes lo hacemos a partir de la data. Entonces, lo que estamos tomando acá son los datos de las búsquedas que hicieron los usuarios a partir de enero a mayo, pensando en sus vacaciones de mitad de año y con base en todos estos data points que tenemos de las búsquedas de nuestros usuarios fue que hicimos esa selección de los destinos para presentarle a la audiencia.